¡Suscríbete al canal! 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 Ah, una bomba, que chido, en este caso hay muchas rutas por las cuales poder irse, yo no me acuerdo cual es la que tomaba, creo que era por, ah bueno, uno puede comerse esas caras, matarlas también, bueno igual, entonces, ah, saben que, yo creo que, no sé si ya tengo 10 minutos o algo, pero te quiero tener que decir esto, era por los días de Josué y Rion, entonces, ah, en la escuela, yo llevaba este Game Boy a la escuela, este Game Boy de mi primo, y, este, un sujeto pastor cosa llegó, pero no puedo observar debajo de la voz, ah, me gustaba más como se veían con colores, pero no lograba encontrar el rumbo, así que me va de madre y quiero grabar ya, porque hace mucho que no grabo nada, entonces, por eso, ah, este tal sujeto pastor cosa me quitó el Game Boy, porque yo estaba jugando en el medio de la conferencia que él estaba dando, porque yo estaba ahí, oh, miren, puedo, escupir, ah, no, es como una estrella, me he olvidado, dura, sí, ahora podemos notar cosas, solo tocándolas, mueran monias, mueran monias, o sea, aquí hay un par de cosas, ah, nunca caigan por aquí, porque se van a morir, y si saltan por aquí, pueden caer de lado, no importa, porque siempre la agarran, entonces, él me lo quitó ahí, me dio la conferencia, porque estaba, oh, esos Game Boys, y esas cosas, y los Nintendo, ah, estos objetos, muera, muera, muera señor, muera, 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 y tiene novia este wey, creo que salió ya, pero, 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 entonces, bien, como estaba yo diciendo, este wey, sujeto pastor, me quitó la Game Boy en medio del escenario, con todos mis compañeros, o sea, todos mis compañeros, él se fijó, porque como siempre, pasa, en una, con una Game Boy, o, consola portaria, en una escuela, todos los niños, llegan, oh, miren, llegan, y se te quedan mirando, así, todos se hacen así, tumulto encima de uno, entonces, eso fue lo que pasó, me lo quitó y dijo, oye, esto, precisamente esto de lo que estoy hablando, miren, ya me baja, me van a mirar, estos weyes, cosas, este, estos, nuestros niños, están corrompiendo, y cosas así, entonces, yo, no sé por qué, dame mi Game Boy, no es mía, mi primo me va a matar, si no es de la de regreso, yo estaba casi llorando, y al final de toda esa onda, me la devolvió, y yo me quedé todo, por lo menos, no jugué hoy, y yo lo tengo que dar mañana, y precisamente, este juego estaba jugando, oh, ¿saben cuál es este poder? ¡Matar cosas! Así, escupir, escupetajos, solamente por eso vine, porque lo ocupo para esto, para pasar por aquí, pues es divertido venir a matar a estos weyes con escoba, y nos pasamos por aquí, Kirby está como con convulsiones, cuando lo agarras, no sé, ahí lo vieron los últimos segundos, pero por aquí hay, oh, 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 de esto, en realidad, ¿por qué el puerto es que me iba yo? Yo creo, ah, perdón, creo que era por aquí, sí, por aquí es, solo hay una ruta en realidad, pero hay varias puertas, que nos llevan a distintas pedacitos del juego, me pego, oh, el jefe, el jefe, ok, gracias, me pego, ah, como se derrotaba, la novia, ah, muere, ouch, me pego, solamente me queda un toque de vida, no voy a matar, ah, morí, 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 feo, que feo, ok, ok, me quedan tres vidas, me quedan tres vidas, me quedan tres vidas, y el malo tiene un montón de toques de vida, el mejor lugar para estar es arriba, creo, aquí, porque después se tiran, agachan cosas, y se tiran, agachan, bueno, entonces, eso fue lo que pasó, ah, me acuerdo ahora, cuando alguien me voy a ir con esta cosa, este, este, yo voy a terminar el video, solamente quiero pelear contra este jefe, o sea, ¿ven qué? voy a poner pausa y vamos a dejarlo aquí, nos vemos en la próxima, let's play, ah, eso fue un carro que acaba de pasar, nos vemos, esto fue let's play, aquí el vitrina, en español, sin internet, bye. Gracias.